Vallegrupar se convirtió en una de las 66 nuevas ciudades creativas del UNESCO. La incorporación a esta lista se conoció en el marco del Día Mundial de las Ciudades que se celebra el 31 de octubre. La capital mundial del vallenato integra ahora la red de ciudades creativas de 246 urbes. Esta red reúne a ciudades que basan su desarrollo en la creatividad, ya sea a través de la música, la artesanía y las artes populares, el diseño, el cine, la literatura, las artes digitales o la gastronomía. Las ciudades creativas del UNESCO se comprometen a situar la cultura en el centro de su estrategia de desarrollo y a compartir las mejores prácticas. La incorporación de Vallegrupar a esta red se da luego de la visita que realizó el pasado 13 de mayo en París, Francia, el alcalde Augusto Daniel Ramírez Huilla, junto a la ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez y al director de la Casa de la Cultura de Vallegrupar Tomás Darío Gutiérrez, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el rey vallenato Álvaro Mesa, con el propósito de postular a la ciudad. El próximo 14 de diciembre estará en Bogotá la directora general del UNESCO, Audrey Azuley, para hacer entrega al alcalde Ramírez Huilla la certificación de Vallegrupar como ciudad creativa. Entre las nuevas ciudades creativas del UNESCO está Santiago de Cali. También la presentación de Vallegrupar Tomás Darío Gutiérrez